Chicas, las he reunido aquí porque hoy vamos a cumplir un objetivo Desde muy pequeño tengo un increíble sueño por cumplir Para ser un profesional Ese pequeño niño de hace muchísimos años Hoy por fin va a ser muy feliz Y va a cumplir su sueño ¿Saben cuál ha sido mi sueño desde muy pequeño? ¿Ser doctor? No Veterinario No, tampoco ¿De petita de supermercado? No, menos Modelo de patas ¿Modelo de patas? No, vela Bueno, a ver, un poquito No, 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 digo, digo, digo No, no, no Modelo de patas, no Es obvio Mi sueño es el mismo de cualquier niño Todos los niños tienen este mismo sueño Y es el de ser un dinosaurio Ay no, Juancho ¿Cómo así? ¿Qué es eso? ¿Qué sueño es ese? ¿Cómo que qué sueño es ese? Miren nada más Todos los dinosaurios que hay allá abajo Serán mi presa El día de hoy me voy a convertir No solo en un dinosaurio Sino que en el mejor dinosaurio Que ha existido en Roblox Pero para cumplir mi objetivo No puedo tener esa skin Como ese dinosaurio de allá Incluso si me pongo morado No me gustaría Entonces, ¿por qué no te haces astronauta? Y ya dejas ese sueño Sí, mejor que eso No, ¿por qué quieres ser un dinosaurio? Es todo feo Con esas muelas Todas gigantes Ni te cepillas los dientes ¿Te vas a cepillar los dientes de dinosaurio? Oye, ya basta ustedes dos Miren, les voy a decir una cosa Yo seré el mejor dinosaurio Y aunque ustedes no me apoyen Toda la gente está dejando un like ahora mismo Porque lo seré Y miren Les estaba diciendo Que no seré cualquier dinosaurio En la parte de las pieles Puedo comprar la piel más cara Que es esta del dinosaurio, Rey Y me la voy a poner Vale 349 Robux Me la compro No te alcanza Si me alcanza Claro que me alcanza No lo hagas No lo hagas Es que es el servicio Me la puse Y creo que no me la acabo de poner Yo sé que la acabo de comprar Pero a ver Vamos a intentarla comprar de nuevo Bueno, vamos a ponernosla aquí Y vamos a obtenerla de nuevo Acabo de comprar ¿Por qué no lo hagas? No lo hagas No lo hagas Sí lo voy a hacer Sí lo voy a hacer Ya tengo todo el dinero Tengo todo el dinero listo No vas a cumplir tu sueño Y nunca vas a volver a ser dinosaurio Y te vas a gastar Yo no sé cuántos Robux Por solamente un día Pero comiste con otro dinosaurio Con una skin de dinosaurio Y se queda con tu skin de dinosaurio ¿Qué? Nadie me va a comer Porque ahora sí Me compré la increíble skin de dinosaurio Rey Tengo un palo Con un signo de dinero en la mano ¿Cómo creen que yo voy a perder con eso? Ahora sí Vamos a cumplir nuestros sueños Chao Me voy a hacer un dinosaurio Adiós Se fue Bueno está bien También se fue Cata Está bien No sigan mis sueños Pero ustedes saben que yo lo voy a cumplir Y me voy a convertir en el dinosaurio más grande de todos Así que vamos para allá Corre Vela Que se la acabo de comer Se acaba de comer a Vela Te vengaré hermana Cata Cata corre Empieza a comértelo todo Yo me vengo por mí misma Ay no No Se la acaban de comer otra vez Se la volvieron a comer No, no, no No, no, no No, no me volvieron a comer No No lo sé Pero tienes que venir al mismo lado Chicos Pues ahora sí Estamos acá convirtiéndonos En los dinosaurios más grandes de todo el mundo Junto a mis amigas Estamos avanzando Pues miren Les voy a decir una cosa chicas Y es que vamos a convertirnos En los dinosaurios T-Rex más grandes de todos Porque miren nada más mi skin Es tremenda Pro Tengo un palito con dinero Y una cadena de oro Vamos bien, vamos bien Vamos demasiado elegante Aquí al frente de la zona VIP Te estoy viendo Vela Ten cuidado que este me está rodeando Corran Me acaba de comer la cola Y se acaba de comer a Vela también No, no me lo puedo creer Pero mira Ese de ahí está disfrutando mucho Mientras pueda Está creciendo Pero ¿saben qué? Me sirve que crezca Mientras más crezca Luego me lo puedo comer Y será más grande ¿Saben? ¿Qué tienes planeado hacer, Juancho? Seguir comiendo Nos vemos al frente de la zona VIP, chicas Porque creo Que para esta misión Tengo que comprarme el VIP A ver Oye, me da miedo acercarme por allá Yo no tengo sabios que grandes A mí también Y creo que Vela la está pasando muy mal Se la están comiendo también muchas veces A ver No, mira que no Mira que no Mira que no Me ha matado ninguna vez Increíble, increíble Entonces Vela no ha muerto una vez Era mentira Yo voy a salir aquí A ver ¿Sabes lo que significa sarcasmo? Lo sé, Vela Yo sé Has muerto muchas veces Todos te hemos visto Pero están dejando tu like Porque, ¿sabes? Están dejando un like por ti ¡Se lo merece! Se lo merece Vela se lo merece Porque se está esforzando Yo mientras tanto Me sigo convirtiendo aquí En el dinosaurio Más grande de todos Chicas, sigo estando aquí En la zona vía al frente Y no las veo A ver Ay, yo es que Estoy tratando de ir De un dinosaurio Que me está como que Medio persiguiendo Como que medio me acecha Como que no Dale, dale No se preocupen Yo sigo aquí comiendo Un montón Un montón de sándwiches Fresas Y también aquí uvas Nada Me estoy comiendo de todo A la derecha Vela, se murió Se la volvieron a comer Ay, pobrecita Pero, Juancho Mírame que tan grande estoy ¿Qué? Cata, anuncia ¿Cómo estás así de grande? Es que me encontré Un helado gigante Me lo comí Se vio muy apetecible ¿Qué dices? Está bien Mientras tú me protejas Todo está ahora muy bien aquí Mira, ¿cuánto tienes? Se acaba de caer Ahí quedó mi protección ¿Y por dónde te caíste? No, sí Había como una lava rara Una especie de pango negro Es extraño Mira, ¿sabes qué? Yo ahí no me meto Voy a ir a buscar a Vela Vela, nos vemos al frente De la zona B Porque ya voy para allá Qué raro Creo que tengo que ir al medio Al medio me como esas palomitas Y creo que me puedo comer Al que me está persiguiendo Por favor Sí, déjamelas No Quítate Quítate, Vela Que me van a comer a mí Ah, sí Sí, me lo como Ah, no, no No me acabo de comer Por aquí, por aquí Ven por aquí Corre, corre Corre, corre ¿Por dónde estás? ¿Por dónde estás? ¿Qué gata? Es que soy azul No se le dé con el agua Ya te vi, ya te vi Que no se le dé con el agua Pero ¿cómo vas a hacer eso? Te va a rodear horrible No lo sé Pero Vela acaba de morir Se le acaba de comer al dinosaurio Te voy a vengar, hermana Cualquier cosa A ver, te voy a comer, te voy a comer Te voy a comer, te voy a comer En el más grande Nada de tonterías No sé ni dónde está Va a ver un gran aumento De mi comida 32 64 Mira cómo empiezo a crecer Ahora sí Ahora sí De esto estaba hablando Así sí me voy a convertir En el dinosaurio más grande Y quiero que ustedes Estén aquí afuera Super mega grandes Para cuando yo salga Chicas Lo intentaré Ya tengo Ya tengo 1060 No, no, no 1700 ¿Tú tan rápido? 2000 2200 No hombre 2700 Ahora sí Así sí voy a poder Defenderlas Mientras Qué envidia ¿Cómo que qué envidia? Estoy creciendo muy rápido Por eso les digo Que vengan acá Al frente del baby Y las voy a defender A ver, yo lo estoy intentando Lo difícil es que hay Como 40 dinosaurios Más esperando Que salgas para comerte Y comerlo a nosotras ¿En serio? Pues que me esperen afuera Porque estoy a punto De llegar y salir También tengo una pregunta ¿Será que puedo comprar Velocidad por 2? ¿O no se puede? No sé No se puede Creo que no se puede Comprar velocidad por 2 Katanuncia No te preocupes Yo te salvo Bueno A ver Desde que te venga Te vengué Pero ¿Sabes qué pasó Katanuncia? Me acabo de convertir Oficialmente En el dinosaurio Más grande De todo el servidor Sí Ya nos puede defender Y me voy a comer A vela No Vengan Ven aquí Velita Me cuesta mucho Crecer No, no, no Bueno, es verdad Es verdad, es verdad Discúlpeme Creo que tengo que aprovechar Este poder que tengo Para defenderlas Para dejar que ustedes También crezcan Así que Empiecen a crecer ustedes Que mientras tanto Yo voy a llegar Y voy a seguir comiendo En la zona Para que nadie más Pueda llegar Y superarme Ustedes no se preocupen Voy a ser el mejor Niñero de todos Y voy a cuidar A mi novia Y a mi hermana Las voy a cuidar Tanto Que les tengo Un regalito Chicas ¿Sabían? Miren No, no No confío en ti Pero no Les voy a dar Un pequeño regalito Para que ustedes Lo disfruten Así que Tomen este regalo Para ustedes Disfrútenlo ¡Tomen! Es una bomba nuclear Así que ¡Tomen! ¡Mueran! ¡Me encanta Como las cuido! Así fue, Juancho Así fue como Testiguieron los dinosaurios ¿Por qué? ¿Un Juancho Compró una bomba? Miren ¿Saben qué? Les voy a decir una cosa Y es que Espero que les haya gustado Mi regalo Porque ahora sí Les voy a dejar Que ustedes crezcan Estoy preparado Para la destrucción Masiva A los dinosaurios Esto me recuerda Algo Hace mucho tiempo Están listas Para ver Como toda esta gente Que invirtió Muchísimo tiempo En conseguir 9000 2000 Y un montón De puntos Va a ser destruida No lo hagas No lo hagas, Juancho No he enloquecido Y no lo haré ¡Que no lo hagas! Que no lo haré Que no lo haré Me acabo de arrepentir ¡Bueno, está bien! ¡Lo hago! Ya que Kata Nunca hiciste tanto ¡No! ¡Mueran todos los dinosaurios! ¡No lo hagas! ¿Se creen mucho Por tener esas manitas Todas pequeñas? ¡Pues tomen! ¡Para que aprendan A agarrar cosas! ¡Adiós, dinosaurios! ¡No me pasa! Oye, Kata ¿Sabes qué? Ahora me siento mal ¿Cómo sientes tu corazón? Muy mal Después de haberte transformado En un dinosaurio Ser el dinosaurio Más grande de la historia Y luego haber terminado Con todos los dinosaurios Y ser la causa De la extinción De los dinosaurios En el planeta Bueno, pues si lo pones así ¡Me siento excelente, Kata! ¡Es increíble todo esto! Y lo mejor de todo Es poder entrar aquí Mira, mira, mira Esto es lo más roto del juego Y creo que esto es por lo cual Pagaría mil veces, Kata Mira, acabo de entrar al juego Me como un par de cositas Se comen a vela Me caí No, me caí Ok, ok Otra vez el suelo Que hace que la gente se caiga Yo sigo aquí comiendo tranquilito Una cosa tras otra Y ahorita me meto Y empiezo No, no, que me come 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 ¿A dónde vas, pobre? Mira No puede entrar No puede entrar Cómetelo, cómetelo Eso es Por el momento me voy a conformar Simplemente con tener la corona Y vamos aumentando ¿Cuál es la persona que tiene más? Creo que eres tú, Kata ¡Ayúdame! Te van a comer Espera, Kata Que no tengo suficientes puntos No me tiras y te ayudo Ven, acércalo Acércalo, 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 acércalo No puedo hacer que no ¡No! ¡Se acaba de comer aún! ¡Eso te pasa por comerte a mi novia! Ay, yo pienso que a veces Te demoras matando a dinosaurios Para luego Para luego comerte mis puntos también No, 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 no Yo sería incapaz Sí, sí, sí No, 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 no Yo sería incapaz de hacer eso ¿Tú crees que alguien como yo Que tiene un palo con el signo de dinero Y una corona demostrando que es el dinosaurio más grande de todos ¿Haría algo así? ¡Corrección! ¿Tú crees que una persona como tú Que daña el trabajo ¿Cómo? De las personas que se han demorado Mil millones de años ahí dentro de ese juego ¿Para nada? Sí, sí Yo confiaría en él, la verdad, mucho O sea, sí Yo creo que Yo creo que hay que destruirlo Pero ya tenemos que unir fuerza ¿Qué? ¿Unir fuerza? ¿Quieren unir fuerza para destruirme a mí? ¿De verdad quieren hacer eso? ¿Quieren hacerlo? Destruyan este ¡Tomen! ¡Ahí está! ¡Disfrútenlo! ¡Es un pequeño regalito de mí para ustedes! ¡El Poder Dino! Lo que me alegra es que era nivel 4 ¿Qué? Eso era lo que me alegra Bueno, pues tienen razón Pero ¿saben qué? Hasta acá el videíto de hoy Espero que a todo el mundo le haya gustado Dejen su like si les gustó esta skin de dinosaurio Y si quieren una, dejen su comentario Y su nombre de Roblox aquí abajito Y les daré uno a alguno de ustedes Ahora sí, nos vemos ¡Hasta luego! ¡Chau! ¡Chau!